El programa de PEL es un programa creado en marzo del año 2012 en la Universidad Ricardo Palma. Ofrece tres carreras profesionales, administración y injerencia, contabilidad y finanzas y marketing global y administración comercial. Tenemos también otra que se desarrolla a través de la Facultad de Humanidades y Lenguas Modernas, que es el programa de PEL Traducción e Interpretación con la especialidad en inglés. Todas ellas duran cinco años con dos semestres al año. A partir de la vigencia de la Ley 30.220, el programa tiene que adecuarse a la exigencia de desarrollar ya no tres semestres al año, sino dos semestres al año. Siempre mantenemos la duración de cinco años, diez semestres académicos, al final de los cuales el que estudia en la universidad tiene el bachillerato en la carrera específica. Por lo tanto, amigos, quedan ustedes invitados a participar en el programa, inscríbanse y nosotros vamos a recibir con la exigencia del caso y obviamente con el contacto con vuestras empresas para hacer un trabajo conjunto.